Yo sé que no te sientes cómoda con él Que solo te apegas al interés que conmigo te sientes bien Me pones bonita y no lo notas Me llamas y te sube la nota Y ven por qué te partes la cabeza en pensarlo tanto, mujer Dile que me sé tus secretos, mami Que yo también toco tu cuerpo, mami Siempre estoy puerto pa' tus locuras Mami, tú siempre a mí me curas Dile que me sé tus secretos, mami Te arrodillas, me la confiesas, tú a mí Siempre estoy puerto pa' tus locuras Mami, tú siempre a mí me curas Tú eres mía y no soy tuyo Sabes que así yo nunca formulo Porque siempre llego al importuno Quitándote la ropa y besando tu cuerpo Otro corto, tu mente, el fin del universo Un par de champaña y roses Montado en la Porsche me pide 512 No quiere que me pare y continúe en la doce Y que la lleve a la locura que no pase en la doce Un par de champaña y roses Montado en la Porsche me pide 512 No quiere que me pare y continúe en la doce Que le lleve a la locura que no pase en la doce Dile que me sé tus secretos, mami Que también toco tu cuerpo, mami Que siempre estoy pa' tus locuras Mami, tú siempre a mí me curas Dile que me sé tus secretos, mami Te arrodillas, me lo confiesas, mami Siempre estoy puerto pa' tus locuras Mami, tú siempre a mí me curas Una locura adentro del bote Nos empleamos y formamos el derroche Terminamos con Peco y 512 La nena viste fina, la nena viste dolce Te subes y el momento Hicimos el amor sin tanto parlamento Yo sé que te gustan las caricias por momentos En tu interior no existes dueños, tú vives el momento Te subes y el momento Hicimos el amor sin tanto parlamento Yo sé que te gustan las caricias por momentos En tu interior no existes dueños, tú vives el momento Dile que me sé tus secretos, mami Que también toco tu cuerpo, mami Siempre estoy puesto pa' tus locuras Mami, tú siempre a mí me curas Dile que me sé tus secretos, mami Te arrodillas, me lo confiesas, tú a mí Siempre estoy puesto pa' tus locuras Mami, tú siempre a mí me curas Oh, oh, oh Tome mucho, mami Que vengo así, ah Yeah, free Yeah, 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 yeah No duven no shit Pa' cojón de la vida Dímelo, gay, damn Red Light Record Victory Record Heavy Shout Don't you make it Don't you make it ¡Ah!